Será tu momento de gloria, Heidi. ¿Momento de qué? Mañana por la mañana tienes que impresionar al señor Bucker. ¿Y cómo lo haré? Te aprenderás el alfabeto. ¿El alfarbato? Pero no puedo, es demasiado difícil, Clara. Me hiciste levantar cuando mis piernas eran frágiles. Y lo conseguimos. Seguro que puedes hacerlo con el alfabeto. Hoy es alfabeto, no alfarbato. Al-fa-beto. Ya sabes la primera. A y luego es... B, C, D, A, B, C, D. X, Y, Z. X, Y, Z. Eso es. ¿A qué no era tan difícil? Eh... No. Muy bien. Ahora, dilo sola. A, D, E, G. No, Heidi. Mira, esta letra es la A. Es correcta. Pero la siguiente tiene dos barrigas. Es la B. Pero todas me parecen iguales, Clara. No lo conseguiré. A ver, ¿qué es esto? ¿Una abeja? Esa es una abeja. E, C, D, E, O. E, 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 E. No, no, no. Gracias por ver el video